Derejí bien, Mauri, ¿eh? Para la cuota acá, ¿eh? Ya sabemos dónde vivir ¿Para qué voy a dirigir a los chicos? Vamos, que viene igual, vamos Parió, pero para nosotros no para eso Vamos, Nahue, vamos, Nahue Vale, vale ¡Bien, Nahue! ¡Bien! ¡Bien, Nahue! ¡Bien, Nahue! ¡Bien, Noue! ¡Bien, Noue! Ahí le pongo ¡Ya andan, calle! ¡Buenos niños! ¡Vale, manudo! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Párala, corre! ¡Párala! ¡Bien, bien, vale! ¡Vaya que volvés! ¡Vaya, vaya! ¡Várate, tío! ¡Várate! 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 ¡Dale, Nahuel, dale! ¡Hacé los voces, Vale, dale! ¡Metete al área, Nico! ¡Metete al área! ¡Metete al área, Nico! ¡Bien, Ague! ¡Bien, Ague, bien! ¡Nicolás, Nicolás! ¡No relajes! ¡Viene por la mami que le compró a las tobilleras! ¡No sé qué! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Vale! ¡Nico! ¡Nico! ¡Valentino! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Ahí la salida, Nicolás! ¡No marcamos nadie ahí! ¡Anticipá, Uriel, eh! ¡Ahí, Nico! ¡Adelante del fútbol! ¡No marcamos nadie! ¡Dale, Nico! ¡Empujá! ¡Empujá en el área! ¡No te deje empujar! ¡Olarco! ¡Boloso! ¡Bien, Vale, bien! ¡Bien, Vale, bien, Vale! ¡Un maestro, Valentino! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Arriba, Nico! ¡No sirve ahí! ¡No sirve ahí! ¡Ahí, dónde estás! ¡Arriba, Nico! ¡Arriba, Nico! ¡Arriba! ¡Acá no sirve! ¡Bien, Nahue! ¡Bien, Nahue! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Dale, Nico! ¡Bien! ¡Venga, Atene! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Presiona ahí! ¡Mico! ¡Campe, padre! Se alegra en la orión ¡Ahí! ¡No! Con todos los suplentes Partidazo, un abuelo hoy, eh Dale Bien Nico, eh Bien Nico, bien Dale Facundo, eh Mirá, ay, qué lindo ¡Qué tirazo, Facu! Sígalo, sígalo, no lo mire No lo mire, sígalo Bien, bien ¿Sabes por qué le hice aquí? ¡Qué tirazo, Nacho! ¡Dale, te hago! ¡Dale, te hago! ¿Dónde solamente el bieguecito? ¡Dale, Nacho, dale! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Los palos juegan también ¡Habla, mamá! Aparte, Nacho lo puso a vos en los palos pretenses Dice que dudaban de mi hijo Peor, si vos no te vas a jugar, Nacho, poníme el gol, vale ¡Bien, Gonza! ¡Bien, Gonza! ¡Bien, se mierda! ¡Bien, Gonza! un brazo caer me quedo bien vos le caes contento che vamos Nacho vos lo sabes Nacho bien 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 tirado Nacho bien Paco bien Paco bien Paco el invitado el aso vamos Nacho enorme cerquero el aso el aso el aso el aso el aso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.